El 27 de octubre de 2016 murió en Valencia, Venezuela, uno de los artistas colombianos más importantes del mundo, Nelson Pinedo. Cualquier cantidad de producciones discográficas, éxitos a nivel internacional, en la voz del pollo barranquillero, Nelson Pinedo. Soy negro negrito con la boca colorada, parece que llegó a mi corazón el tipo de mujer que yo quería. Canciones que jamás serán olvidadas, un artista que se volvió inmortal con su voz. Hoy recordamos en el día de su fallecimiento a Nelson Pinedo.